Muchísimas gracias, así seguimos conociendo de la historia de Veracruz y por supuesto que la mujer también tiene una tarea muy importante a lo largo de la historia de esta ciudad. En este contexto del mes precisamente de la mujer está con nosotros para hablar del tema de la mujer y el puerto aquí en Veracruz, Francisco Muñoz, arquitecto y restaurador de Lina. Francisco, sin duda la mujer es la base de toda la familia, pero también ha contribuido al desarrollo de ciudades. Pues bueno, la intención aquí es un poquito resaltar con esos fecejos del aniversario del 118 del puerto de Veracruz que fuimos invitados a dar unas conferencias y también vimos que hay una cartelera de películas que tienen que ver con el puerto y la mujer, precisamente de la cual vamos a hablar es de la mujer del puerto. Esta película que es una novela de Guy Musapart, francés que en la revista Echo de 1889 plantea una publicación de esta historia que se llama Le Port, el puerto. Esta historia está fundamentada en unos viajeros que vienen de China y que llega al puerto de Javre y ahí llega un inglés, un marinero inglés que encuentra a una Notre Dame de renta, una mujer de renta. Entonces esta mujer, bueno, va a ser la protagonista fundamental de esa historia y se van a dar varios sucesos. Eso fue para 1889. La novela es retomada por Boyle Arcade, fue el director de la película La Mujer del Puerto en 1934 aquí en México. Y retoma un poquito la historia de esta mujer que pierde la desaveniencia de haber perdido un hombre a su prometido cuando lo descubre con otra y a la vez también pierde su padre y se queda asignada y esto sumado a que él ya iba buscando a su hermano, plantea la posibilidad de salirse de su natal Córdoba, Veracruz, que es donde se sitúa la historia de la versión mexicana y se traslada al puerto de Veracruz, buscando a su hermano marinero. En este caso, Andrea Palma va a ser Rosario, esta gran mujer que va a tener que vivir de la prostitución en los muelles de Veracruz y en los cabarets de Veracruz, de los muelles, buscando a su hermano en un altercado, encuentra a un amigo que la salva de los golpes de otro borracho y de tal manera que esto hace que se asocien a ese marinero que venía de Honduras precisamente, que es Domingo Soler, precisamente, personificado. De tal manera que este personaje la salva y empiezan a tener una relación idónea muy bella. De tal manera que, bueno, ella busca la posibilidad de seguir investigando y encuentra que ese idilio estaba coronado con una desgracia, porque él era el hermano de ella que buscaba y entonces esta mujer, pensando que había cometido un sobreadulterio, se va a caminar por la ciudad, se ven escenas bellísimas de lo que era la ciudad, también del puerto, incluyendo todas las obras portuarias, los malecones, abatida y consumida por todo el dolor que la vida le había otorgado. Y finalmente llega al dique norte, este dique que habíamos dicho, que conectaba a Ulua con la ciudad y se le ocurre que era más fácil perder la vida que seguir viviendo como la vive y se arroja a los bloques de granito de Noruega, de que están construidos estos diques. Desde entonces, 1930, cuando estaba el cine mexicano, ya Veracruz era escenario para este tipo de películas. Sí, estamos hablando de 1934, de las primeras películas sonoras y tiene una muy buena crítica esta película, ya es una clásica prácticamente. Muchísimas gracias Francisco, nosotros por supuesto que continuamos con más.